La película llega a Chile, bueno, se ha visto en muchas partes, pero llega a Chile en un momento muy particular, en una coyuntura donde estamos viendo negacionismo, donde, bueno, estuvimos antes con Javier Rabolledo, que está siendo acusado de libelo por un militar que está en la cárcel. Entonces, parece ser un momento muy particular y esta película tiene la posibilidad de construir un diálogo con el contexto. Entonces, te quiero invitar a comentar eso un poco, o sea, el tipo de diálogo que tú piensas que el pacto de Adriana puede suscitar. Sí, buenas, gracias por quedarse. Bueno, efectivamente, la motivación de hacer esta película fue esa, que yo sentía que había que hacer una obra. Principalmente yo quería llegar a las nuevas generaciones, por eso también hice una película súper contemporánea, con Skype, llamadas, qué sé yo, como nos manejamos ahora. También lo puse como regla dentro de mi trabajo, es que yo nunca quería poner la casa al presidente quemándose, no quería usar imágenes de la época, porque yo sentía que la herida, si bien la dictadura fue hace más de 40 años, la herida está abierta, entonces ya no lleguemos a los recuerdos, sino que esto está pasando ahora. Y efectivamente la película provoca un diálogo súper importante, porque no solamente en mi familia existen los secretos familiares, también como que extrapolé lo que pasaba, los secretos de mi familia también son los secretos de mi país, y mostrando la película por muchas partes del mundo me di cuenta que los secretos de mi familia, de mi país son los de Latinoamérica, son los de España, o sea, finalmente, los conflictos políticos provocan muchas divisiones y fracturas a nivel familiar, no solamente en la mía, sino que en muchas partes. El tema de renegar la realidad es peligrosísimo, como yo siempre digo, un país que no tiene memoria no tiene historia, y un país que no tiene memoria repite la historia, entonces es peligroso para las nuevas generaciones entregarle una mala información, y en este país nos caracterizamos mucho por, claro, tener quizá un ministro que dice que el Museo de la Memoria es un montaje, o por qué le vamos a tener que dar plata a los terroristas, o el hecho de que aparezca Patricia Maldonado en la televisión, esos son como puros índices de que en verdad no existe la transición a la democracia, es una mentira, lo que nosotros hemos vivido es una transacción a la democracia, ahora transamos el que ya no te van a matar por pensar distinto, pero la constitución en la cual seguimos viviendo es la misma que dijo Pinochet, las reglas o el poder los tienen los mismos, entonces por eso mismo creo que no es un problema de nosotros, sino que es un problema que pasa en muchas partes, yo mostré la película en Madrid, en el documento a Madrid, y toda la gente dice, no, acá es terrible, que no se habla, no se menciona, o cuando la mostré en Argentina también me decían como, qué fuerte el homenaje a Pinochet, porque en este país está lleno de gente de derecha, pero nadie haría un homenaje porque eso también es como feo, en falta de respeto, como para la historia, entonces creo que nosotros aquí en Chile tampoco nos estamos dando cuenta la falta de memoria que tenemos, que es peligrosa, y sigue siendo peligrosa porque sigue pasando lo que le pasó a Javier Rebolleo, o sea, una persona en la cárcel que lo esté denunciando por injurias, una persona que se va a secar en la cárcel, que lo esté denunciando por injurias, que no lo inventó Javier Rebolleo, sino que existen testimonios reales, y que además el Estado diga, ok, vamos a ir al juicio, es como, ¿en qué país vivimos? Entonces, siento que sí, abre el diálogo, y también el diálogo personal, familiar, no solamente político, yo en otros países lo muestro y termino hablando política, pero creo que la película es una historia familiar, personal, donde lo maravilloso que me ha pasado es que muchas personas que toman mi historia, se apropian de esa historia para hablar de sus propias historias, y eso ha sido realmente la mejor experiencia de haber mostrado la película. Quería preguntarte un poco acerca de la idea del pacto de silencio al interior de la familia, porque en el comienzo obviamente es muy evidente que eso existe. ¿Podrías diseccionar un poco las dinámicas de ese pacto de silencio? O sea, ¿cómo cuando tú eras más chica, cómo funcionaba en la práctica? O sea, ¿lo que hacía tu tía era, digamos, un secreto a voces en la familia, o era un secreto real, o era, ¿cómo era? O sea, yo, que mi tía, o sea, que mi familia sea pinochetista no es ningún secreto, no todos, claro. De hecho, mi familia más nuclear no lo es, pero mi mamá, abuela y su hermano sí, ¿no? Entonces, lo que, ¿hasta dónde es el secreto? Eso es lo complejo, porque claro, todos sabíamos que eran de derecha, yo sabía que mi tía había trabajado en la FACH, eso no es un secreto para mí. El enterarme que trabajó en la DIN, así lo fue un secreto. Y el, ¿por qué quieres hablar de esos temas si tú no viviste en esa época? Son una de las respuestas que también recibí en el momento de querer investigar sobre esto, ¿no? Entonces, lo que fue un secreto a voces, que yo, haciendo la película, me empecé a enterar de este secreto a voces. Claro, de, no sé, experiencias familiares, de tías que me decían, no, yo cuando era niña me decía a mi tía, sácame los cigarros que están en la cartera, y abría la cartera y había una pistola adentro. Como que ese tipo de cosas. O otra tía que coleccionaba las balas, por ejemplo. Entonces, como que estaba normalizado. Y estaba normalizado porque lo que estaba haciendo mi tía en esa época era un orgullo para la familia. Porque no se contaba sobre las violaciones de los derechos humanos, sino que estaban reprimiendo a los terroristas. Que ese es como el discurso que nos dan a los que venimos de esta parte de Chile, ¿no? Entonces, claro, en el camino me di cuenta que el terrorista de los que ellos me hablan eran personas que pensaban distinto. Me di cuenta que hay desaparecidos que tienen ocho años. Entonces, me di cuenta el nivel, la dimensión de la brutalidad de lo que estaba pasando y que mi familia llegó un momento en que no, que era delicado el tema. Yo no podía decir como si estoy haciendo esta película y evidentemente proyecto la traición a un ser querido. Que eso es lo más duro también. Claro, ahora ustedes vieron un resumen de cinco años de mi vida, pero para mí cinco años de una lavadora de emociones. Donde estaba hablando con un abogado, me enteraba cosas terribles, llegaba a mi casa y un mensaje a mi tía, hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces, era como una contradicción constante. Y creo que logré terminar el proceso cuando dije, bueno, abiertamente voy a hacer esto. Lo importante es que no me puedo traicionar a mí misma. Y sentía que tenía una responsabilidad muy grande porque estoy entregando un mensaje a la nueva generación, a la gente, sobre no solamente un secreto familiar, sino como este lado de la historia. Y nada, como que creo que sí, era un secreto a voces. Todos sabían que mi tía manejaba armas, que tenía esto, pero nadie la veía como la mala, porque además mi tía no es una mala tía. Al contrario, mi tía era buena persona, llegaba, estaba con nosotros, cariñosa. Entonces, esa es como la contradicción. Por eso yo también no hago una película donde todo es blanco o negro. La película tiene muchos grises entre medio, porque así somos los seres humanos. Podemos ser muy buenos y a la vez podemos ser muy perversos, según en el lugar donde nos tocó vivir. Tú has mencionado en otras entrevistas que tu película es un thriller psicológico, en algún sentido, pero yo creo que veo en la película algo de novela de aprendizaje. También. También, porque llega un momento como crucial cuando estás en el aeropuerto, clave, y ahí hay una especie de pérdida de la inocencia por tu parte. Pero la pregunta es si realmente fue así o cuáles eran los inputs que tú tenías en tu socialización sobre el pasado reciente, digamos, del país. O sea, porque el único input no es la familia, hay muchos otros, ¿no? Sí. O sea, yo partí el viaje asumiendo mi ignorancia con respecto a la historia de mi país, porque nunca fui una persona que me interesaba ahora mucho tampoco. Y lo que sabía lo preguntaba a mi abuela y ya quedaba resuelta la respuesta, ¿no? Pero yo siento que haciendo la película partí con esta ignorancia, con esta ingenuidad también, porque no estaba dimensionando en el terreno que estaba entrando, y me di cuenta de la historia de Chile haciendo la película. Y no solamente la historia de Chile, sino que empaticé con la historia de Chile, con lo que pasaba. Porque, ah, ya esta vieja otra vez molestando en la tele, no sé qué, una familia de los detenidos ha aparecido. Eso era lo que yo escuchaba. Pero en el fondo, esa mujer que está en la tele, que está marchando, perdió a sus siete hijos. ¿Y tú cómo le puedes decir a esa persona, oye, da vuelta la hoja y olvídate del pasado, mira para el futuro? No puedes. Entonces yo sentía que eso era lo carente que pasaba en este país, que había una falta de empatía muy grande con el otro lado. Entonces, como, no, pero Pinochet fue un héroe. Imagínate, estamos tan bien económicamente. ¿Quién está bien económicamente? La clase baja, la tercera edad, la clase media, no está bien económicamente. Entonces, como que hay un discurso populista que se vende sobre el sistema, que viene de Pinochet, pero que no es la realidad. Y me interesó también ver cómo aparece, hablando Marco Antonio de la Parra, así al final, y hace como una especie de lectura psicológica de la figura de tu tía. ¿Qué es lo que tú aprendiste interactuando no solo con ella, sino con sus otras colegas de la DINA respecto de la... ¿Cuál es tu lectura, digamos, de la psicología de personas como esas? O sea, siento que todas estas personas, su forma o método de supervivencia en este presente, es como lo dijo Marco Antonio de la Parra. O sea, niegan su realidad, ellos tomaron sus recuerdos, los cortaron en pedazos, los quemaron, se hicieron un discurso y Marco Antonio me decía, y tu tía está diciendo la verdad, porque se creyó tanto su propio discurso, que aunque tú la quieras quebrar, no vas a poder llegar a eso porque ella lo eliminó de sus recuerdos. Cuando Marco Antonio me dijo eso, yo dije, no, no voy a poder tener el final que yo tenía en un guión, que mi tía va a reconocer. Claro, yo tenía un final que, claro, no se iba a entregar a la justicia, porque eso ya era muy utópico, pero yo decía, mi tía va a reconocer algo, no puede negar hasta el final. Y cuando Marco Antonio me dijo eso, como que fue un punto de quiebre para mí, porque dije, entonces, ¿para dónde va la película? Porque, claro, uno lucha por la verdad, hay cosas que son súper utópicas, pero sí, esa era mi lucha, yo quería entender y conocer toda la dimensión de todo lo que pasó. Entonces, para mí Marco Antonio fue súper clave, sin embargo, Marco Antonio no era parte de la película, yo lo entrevisté para mí, para yo saber. Pero se me ocurrió grabarlo, pero para mí, nunca pensé que iba a ser parte de la película. Y creo que en el proceso de la película, claro, faltaba algo que en algún momento mi tía me dice, ¿tú crees que yo soy cínica? No, ¿tú crees que soy mentirosa? No, y yo decía, no, ni siquiera fui honesta, ni siquiera fui directa. Entonces, como que yo estaba muy entrampada y sentí que Marco Antonio La Parra como que da la luz al que, no, tu tía nunca va a aceptar aunque pase lo que pase. Entonces, por eso también fue parte del proyecto. Y lo que pasa con mi tía y todas las mujeres ladinas, lo mismo, niegan y reniegan de todo. Ellas todas fueron secretarias, todas transcribían. Todas, o sea, y entonces, ¿quién eran los malos de la historia? Porque si ellas hacían todo ese trabajo, bueno, lo hice moncito, que tampoco es un personaje tan héroe como pudieron ver, yo no lo siento así, le agradezco que haya cooperado la justicia, pero en verdad hasta cierto modo, ¿no? ¿Por qué tengo que contar todo si no me han preguntado? Eso es como una de las cosas que él dice. Pero sin embargo, el mocito, mi tía, las colegas, manejan el mismo discurso. Y ese pacto de silencio es una crueldad gigante para nosotros como país porque nos cuesta sanar y nos cuesta curar la herida. Cuando Patricia Maldonado habla, yo estoy segura que varias heridas en el país, varias familias se vuelven a abrir. Entonces, yo decía, ese pacto de silencio es una crueldad muy grande porque no termina cuando se mueran todos los de la DINA. ¿Por qué? Porque eso se va pasando generación y generación. Yo soy la tercera generación de la dictadura y sigo hablando de este tema. Y nunca vamos a dejar de hablar hasta que realmente exista verdad, justicia, reparación a las víctimas, para que exista una reconciliación. Y nosotros nos quedamos pegados ni siquiera en la verdad, ni siquiera en reconocer. Sigue habiendo un dilema en esta película. A pesar de todo lo que tú descubres y la ruptura que se produce al final, está el dilema entre lo que el cerebro dice y lo que el afecto dice. Entonces, ¿cómo sientes esa lucha en el presente? Porque lo menciona también Carolina Castro, la periodista. Claro, es que siempre, porque siempre va a pasar, porque es un familiar, es un ser querido, que te puedes enterar lo peor de esa persona, pero tú, aunque quieras dejar de quererlo, nunca va a pasar. Aunque uno quiera olvidarlo, es tu tía igual. Y si llega a pasar un cumpleaños, siempre vamos a saber de la familia, aunque uno quiera renegarle. Eso no se puede evitar. Entonces, creo que la postura de mi tía, yo siento que en estos momentos es una postura que es bastante cobarde, porque mi tía quiere hacer una conferencia de prensa en su casa y es porque... No, tía. No en tu casa. Tú tienes que ir a un tribunal. Entonces, creo que ese es el problema de estas cosas, como que también por ser familiar, es como, ¿tú crees que yo habría torturado si somos tan parecidas? Es como también por medio de los afectos, la manipulación. Y eso creo que para mí, en mi proceso, fue lo más doloroso, porque yo grababa, grababa, guardaba el material, grababa, guardaba el material, pero cuando mi montajista me muestra dos horas de película, yo lloré todo lo que había que llorar, y yo decía, no, estoy traicionando a mi tía en una película, mi familia me va a dejar de hablar, y yo estaba muy atrapada, y ella creo que fue una súper buena contención, porque ella me dijo, a ver, pero espérate, Liz, tu tía acá, 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 y acá te manipula, porque dice esto, acá, acá se contradice, y aquí está mintiendo, porque acá no sabe nada, pero las mujeres no podían entrar a una sesión de tortura, entonces como que siento que ella, de cierto modo, me aleonó, y me dio la fuerza como para decir, démosle con esto, ¿no? Yo me fijé en algo, porque esta es la primera vez que yo veo tu película como parte de un público, siempre ha sido frente al compo en mi casa, y me fijé en ciertas reacciones de la gente, y sobre todo lo que me llamó la atención fue la risa, en un determinado momento cuando la mentira llega a tal punto que es tan increíble que la gente, esa es su forma de reaccionar, se ríe, ¿no? A mí me pasó algo particular con eso, fue a ver la película de una niña de 19 años, no tiene carga política la niña, no viene ni de familias de las víctimas, ni de victimarios, nada, y le dije, ¿te gustó? Sí, no me gustó, pero yo igual le creía a tu tía, y yo sí, claro, y me dijo, pero me parecía raro que la gente se reía en algunas partes, y yo, ¿cómo se van a estar riendo? ¿y en qué parte? y me dice las partes, y le digo, ah, pero es que se están riendo irónicas, entonces, claro, es muy distinta la película para una persona que no viene con carga política o una persona en Taiwán, no sé, es muy distinto a cómo lo recibe una persona que fue víctima de la dictadura, que me han felicitado por la película, pero me dicen que igual fui muy blanda, pero yo también explico que yo no soy un juez para estar haciendo un juicio de juez, yo soy una, su sobrina, y creo que sí, le hice igual desde el cariño, aunque no se note, pero siento que la cuido también. yo me voy a limitar solo a una pregunta más, y lo que me interesa ahí es que parece que está en juego una cierta versión de comunidad que se limita a la familia y que es una versión un poco, digamos, privatizada, por decirlo, de la comunidad, y me parece que la película en macro, digamos, trabaja en otra dirección, que es hacia una apertura, hacia una comunidad, con mayúsculas, más allá del clan de uno. Claro, es que ese fue el lazo que yo, la línea que crucé, porque en algún momento, claro, cuando mi mamá, hablamos de los valores, que no es cualquier tema, o sea, ¿por qué voy a desconfiar de ellas si tienen los mismos valores que te di a ti? O sea, a mí lo primero que me dijeron cuando empecé a hacer esta película, la familia no se toca, los valores de la familia no se tocan, o sea, estaba súper amenazada con ese tema y mi mamá se le ocurrió también hablar de ese tema, entonces, eso es súper fuerte porque, porque como yo le voy a decir a mi mamá, me estás criando mal entonces, no, uno no le dice eso a los papás, ni bien ni mal, uno no tiende a hacerle juicios de esa forma, pero yo creo que el viaje más maravilloso de mi película, con el que más me siento orgullosa y creo que, que lo mejor que me pudo haber pasado es el viaje que vivió mi mamá, porque yo en el fondo nací en el 87, en la democracia, me entero de esta información, estudié cine, hago una película, hago un juicio, lo estreno, hablo de la película, esa es mi vida, pero mi mamá era una mujer súper de derecha, súper pinochetista, conservadora, matrialcal, como esta familia chilena, entonces, como que, mi mamá vivió conmigo todo el proceso y fue testigo de todo el proceso, yo cuando llegaba de grabar, llegaba y me decía, ya, ¿qué te contaron? ¿qué te dijeron? y yo le hice parte de todo el proceso, todo lo que yo viví con ella no está en la película, hay una que otra escena, pero a mí me impresionó un día que me despierto en la mañana y la veo en su velador, en su mesita de noche, el libro de Javier Rebolleo, Lanza a los Cuervos y yo, se está leyendo este libro y después me siento con ella y le digo, oye mamá, ¿te estás leyendo este libro? y me dice, sí, pero ya no puedo seguir, entonces, como que, yo encuentro que el viaje es más bonito porque no significa que ahora mi mamá sea una persona comunista y no, eso no va a pasar nunca, pero es una persona que reconoce, que acepta y que dice, sí, soy de derecha pero no soy pinochetista y para una mujer de 70 y, ¿cuántos años tiene mi mamá? 70, para una mujer de 70 años que reconozca y que acepte, maravilloso, hace dos días con mi mamá, yo vengo recién llegando de un viaje y lo primero que hicimos en la noche fue ver El color del camaleón que es otro documental sobre un chico que le hace una película a su papá que también trabajó para la Dina y fue interesantísimo lo que hablamos y no es mi mamá que yo de antes, o sea, es otra mujer que ya entiende el proceso, sabe todo, es una mujer muy inteligente que yo la admiro mucho pero por sobre todo admiro su humildad en querer reconocer que ella también se equivocó por haber sido cómplice familiar de este pacto familiar entonces, nada, creo que fue el viaje más bonito Muy bien, abrimos De la película propiamente tal ¿Cuál fue el comentario o la crítica que te hizo? Si es que te hizo Sí, o sea, sí, no, sí Yo terminé la película en febrero del año pasado y una semana de ir a estrenarla a Berlín se la mandé y le dije que a la única persona que le iba a dar las explicaciones de lo que hice es a ella, obvio y no quiso hablar conmigo pasó como una semana que no quiso hablar conmigo y yo le escribí y dije ya bueno que lo procese que lo piense y hacemos un Skype y conversamos y un día y un día desperté en la mañana con muchos mensajes de voz pero con mucha rabia mucha rabia no me acuerdo en detalle todo lo que me dijo pero una de las cosas que me dijo que me quedó dando vuelta hasta ahora que yo no conocía la palabra amor porque si yo conociera la palabra amor no habría dejado a mi abuela como una loca porque yo grabé todo el proceso de demencia de mi abuela y claro le podría haber explicado oye pero mi abuela es la metáfora de la memoria pero ni siquiera hice eso y creo que lo único que le respondí fue si tuviera que tragarse sus palabras su alma se nutre o se envenena y ahí no hablamos nunca más gracias bueno yo quería agradecer la exhibición la verdad es que yo segunda vez que veo la película y me gustó mucho más ahora y la logré como apreciar mucho más digamos en todas sus dimensiones lo que te quería preguntar yo siento que la película pololea un poco con esta idea de ser un poco documental que pareciera ser que es la única manera de abordar comillas la verdad como lo hablamos un poco en el panel anterior a través del periodismo o sea ser fidedigna con los mismos recursos que se supone que tendría un documental no es cierto como no hay aparentemente como un uso muy estético de la cámara hay tomas no es cierto o sea narrativamente en el fondo parece todo muy in situ y muy como en la precariedad del documento pero está lleno de estas cosas y tú mismo la acabas de reconocer yo te lo iba a preguntar o a hacer ver lleno también de recursos estéticos para contar esto para contar la complejidad de esto también ahora me percaté por ejemplo del declive de la abuela y lo que tú acabas de decir como metáfora de la memoria que comienza como a apagarse y que también en algún lado queda también el dolor aunque no se sabe ya por qué ya llora al final o qué sé yo o no es casual la toma de tu tía con el gorro militar ostentándolo con orgullo en una especie de juego que parece digamos muy contradictorio y muy terrible y así una serie de elementos que tiene entonces la pregunta para mí resulta evidente que tú a pesar de que juegas digamos por lo leas con esas dos con esas dos posibilidades la estetización y por otro lado lo documental la realidad necesitas de los recursos finalmente narrativos que son más bien estéticos entonces se puede contar una historia así de compleja y con tantos grises como dijiste tú ¿no es cierto? y tan 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 difícil digamos sin echar mano a esos recursos estéticos o sea me da la impresión de que parece que tu trabajo demuestra que no que no pero si mira yo cuando empecé a hacer la película en el año 2011 hasta la fecha nunca me gané un fondo audiovisual entonces también yo estaba registrando todo lo que me pasaba porque todo lo que pasaba era importante entonces yo decía bueno ahí esto hay que grabarlo pasa esto esta conversación pero yo todo eso lo tenía como material para mí para escribir un guión para eso para en algún momento ganarme un fondo irme a Australia y mi escena 1 era yo entrando a esa casa y toda mi película iba a ser en Australia ese era el viaje original de la historia que mi tía se haya escapado entre medio pasaron un montón de cosas ¿no? entonces creo que en algún momento uno cuando estudie cine uno se preocupa un montón de la estética la composición la cámara los colores y me encantan las películas cuando están bien grabadas pero esta naturaleza era distinta y lo que ustedes vieron en esta película es mi material de investigación para hacer una película que terminó siendo mi material de investigación entonces claro como cineasta uno dice como pucha no quedó tan bonito grabado todo lo que yo quería pero en verdad yo estudié cine no para grabar las cosas bonitas yo estudié cine para contar historias y para contar la historia y saber contar una buena historia en poco tiempo como que yo también soy súper rigurosa yo soy guionista de formación entonces para mí eso era mi prioridad y si en el camino tenía una entrevista de dos horas de mi tía yo decía bueno cómo voy a mostrar tantas cosas buenas que dice a lo largo de esto apareció la idea de proyectar si habían eventos particulares como el homenaje a Pinochet o los 40 años del golpe bueno iba un equipo a grabar y todo ya no podía hacer todo tan circo pobre pero también para mí fue maravilloso que una película tan precaria tan circo pobre esté girando tanto y esté moviendo tanto que se haya estrenado en Berlín que haya ganado el premio a la paz y hasta ahora hemos estado en más de 90 festivales hemos ganado un montón de premios entonces también es un incentivo para mucha gente que dice no, no puedo empezar a grabar porque no tengo plata es como esa es una excusa y esa fue como la naturaleza de la película lo que terminó siendo y lo asumo y a la larga me gusta porque lo que más me gusta de mi película es el paso del tiempo que me vean con frenillo que después me vean más gorda que después me vean flaca me encanta y creo que uno tener la oportunidad de ver una obra con ver un paso del tiempo es valiosísimo ahora estoy haciendo otra película y ya sé que me voy a demorar mucho tiempo más entonces ahora ya no estoy como tan afanada como cuando estaba con la mía que pucha otra vez no me gané el fondo pucha otra vez no sé qué ahora estoy como tomando las cosas con calma pero ya tengo la experiencia de una obra entonces ya y estoy haciendo la película bastante parecida como esta que es de otro personaje otra historia pero vuelvo a tocar los pactos de silencio familiares entonces yo siempre llego a esos mismos temas la figura materna que también es un tema que a mí me gusta trabajar pero claro como que ya no no es como ah no entonces si es precario no no ahora yo cuento la historia con los recursos audiovisuales que tenga ah bueno bacán gracias antes que todo agradecerte por por esto me gustó mucho el documental tengo dos preguntas fueron cinco años de investigación más o menos que grabas grabas en tanto tiempo aparecen preguntas cuestionamientos que de alguna forma son cortapisas para realizar o no el documental me gustaría saber cuáles fueron esas preguntas que te turbaron en la misma realización del documental y qué fue lo que te motivó a decir sí o sí lo voy a hacer sí o sí voy a contar este secreto y a transparentar finalmente lo que pasa adentro en muchas conversatorios siempre me preguntan como en qué momento exacto te diste cuenta no existe un momento exacto yo creo que fue un cúmulo de cosas porque yo desde que empecé a verla empecé o sea decidí hacer una película sobre este tema me vi todas las películas sobre la dictadura me vi todas las películas personales chilenas extranjeras como que me empapé del tema me leí todos los libros que me llegaron me los devoré como que dije tengo que saber muy bien de lo que estoy haciendo porque siento que el único poder que puedo tener es el conocimiento entonces sentía que eso era mi motor y claro muchas veces era como pucha como ayudo a mi tía como que claro en algunos momentos era como por qué dijo esto y si lo hubiera dicho de esta forma como que uno como familiar también yo siempre de hecho eso hablamos con mi mamá ahora viendo el color del camaleón como que si mi tía desde un primer momento dice si yo trabajé en este lugar y si yo no hacía esto me mataban si es que como si se hubiera vendido como una víctima del sistema habría sido otra la película estaría viajando con ella mostrando la película pero bueno fue otra naturaleza entonces creo que fueron muchos momentos que dije esto está duro pero nunca dije que no lo iba a hacer porque también tenía una misión social detrás de esto como que mi trabajo no es solamente contar una historia también es generar una reflexión lo más importante el diálogo y hacer un cambio de conciencia suena súper utópico y como hagamos cine para cambiar el mundo suena súper utópico pero para mí era importante como que uno si bueno si uno se mete así al cine para hacerse famoso o para ganar plata habría hecho publicidad habría hecho otra cosa no documentales que es lo más duro también no solamente acá en Chile un montón de países cuesta un montón que la gente vaya a ver documentales pero yo sentía que tenía una responsabilidad social con la nueva generación y siento que eso fue como la fuerza que tuve para hacer esto ¿había otra pregunta por ahí? yo tenía una pregunta buenas tardes bueno primero que todo te felicito por el documental súper como que da para pensar mucho y tenía como tres consultas o tal vez principalmente dos a mí me como que se agradece y como que valoro y una cosa que rescato que a lo mejor que no lo han dicho acá hasta ahora al menos es que es como un reflejo de la de repente de la no sé si de la personalidad pero de las formas de ser como típica del chileno medio arrebismo y aspiracional en cuanto a que son capaces de repente llegar a ser por lo maravilloso que le parece a ella y que uno lo escucha lo escucha tanto tanto en tanta gente no solamente la familia no sé es como eso súper como claro y yo estoy segura que eso también se reproduce en otros países no es solo aquí así que eso es súper fuerte pero esa la gracia de ver cómo es un espejo cómo muestra cosas que de repente pasan las vemos siempre pero pasan así como si nada por una parte eso y lo otro no sé bueno para mí igual no me parece no sé tal vez no lo estoy procesando tan bien ahora tan rápido pero no me parecía tan claro de lo del pacto de silencio en la familia era preguntarte si acaso ese fue uno de tus objetivos que querías mostrar que explicitar eso en la película o no porque yo no lo encontré tan claro tan evidente y tal vez si no pensaste en algún momento para si era uno de los objetivos principales mostrar más impresiones de dos tíos o de otra persona no sé si alguna vez te lo planteaste o tal vez no y lo otro pero te voy a anotar pero súper chiquitito lo último eso no consulta nomás eso lo de lo de ver más testimonios de tu familia respecto al o sea hubo algún pacto o tratar de descubrirse si lo hubo a través de escucharlos más no pero lo otro era si nunca se te ocurrió preguntar es que como varias no sé una o dos veces dice que dice que ella estaba en este curso de agente pero al final no sé lo más claro que me queda a mí como que gano de haberle preguntado entonces para qué qué pasó después del curso si seguiste siendo secretaria y nunca hiciste nada o sea y a las compañeras y a todo o sea entonces los agentes te prepararon para ir a la cena y acompañarlos en los eventos con los diplomáticos o sea ahí hay como un enorme hoyo hay un enorme entonces eso si no fue posible o si no se les ocurrió a lo mejor no sé eso eso no más muchas gracias mira con respecto a lo que tú me hablabas y del arribismo propio de muchos chilenos tiene mucho que ver por algo yo dejé esa escena de que como yo estuve en una coronación de un rey mantel blanco no sé qué en esa época cuando todo Chile está en todo que a mi tía manejaba por Santiago tiene un poder eso es lo que te entregó también el pertenecer en esta institución te entregó un poder te entregó lujo y todo para una persona clase media que tú le entregues todo eso yo siento que esa delgada línea del bien y el mal yo creo que ahí se dispersó te estamos dando todo esto a cambio de tu silencio a cambio de tu pacto a cambio de ver atrocidades a cambio de ser cómplice y parte de todas estas atrocidades lo que yo nunca puedo decir en ningún lugar como que claro irían contra mí decir sabes que mi tía es así de culpable mató a tanta gente o torturó a tanta gente yo no puedo decir eso porque en verdad la realidad mi tía nunca me contó nada de eso lo que yo sí sé es que mi tía perteneció a esta maquinaria entonces yo no sé si ella torturó hizo desaparecer yo no sé que fue su cargo puntual pero fue parte de una maquinaria que si ella dentro de sus trabajos era ir a buscar quien vivía en casa por casa era para que en el futuro alguien vaya a buscar a esa persona y capaz que habrá un detenido desaparecido entonces fue parte de una maquinaria que eso es lo que yo juzgo de ella y quizás no juzgo a la de 19 años porque sigo creyendo que igual fue una víctima de este sistema pero la de 65 años que todavía justifica la tortura esa es la mujer que yo juzgo dentro de mi película eso con el tema arribismo y lo otro es como el pacto de la familia efectivamente yo cuando empecé a hacer esta película yo entrevisté a varios integrantes de mi familia pero también estaba ese miedo y quizás a mí como me quieren y todo hablaron para la película pero siempre como limitándose porque y si esta película la ve la tía la tía se va a dar cuenta que yo pienso esto entonces eso también fue súper complejo también tener que transar con mi propia familia y en algún momento tenía muchas horas de material que hay que empezar a tomar decisiones entonces ¿de quién se trata la película? ¿de qué se trata la película? de la desilusión de un ser querido ¿cuál es el tema? la memoria ¿cuáles son mis personajes? mi bisabuela porque es la metáfora mi mamá es mentor yo soy la protagonista porque lucho por una idea y mi tía la antagonista meter a más personajes se me iba a alargar la película a una hora más entonces creo que finalmente las decisiones que tomé fue cosas de dirección no la Lizette personaje sino que la directora tuvo que tomar esas decisiones eso con el tema familia y lo otro ah bueno los cursos de agente para mí era súper extraño que ella me dijera que tenía curso de maquillaje de tiro al blanco de inteligencia contra inteligencia para no usarlo entonces yo decía bueno era una secretaria ninja entonces porque para qué para qué se necesita saber todo eso entonces ella siempre lo minorizó y dijo no eran cursos de entrenamiento para que todos estuviéramos preparados y cuando lo hablé con las otras colegas de la DINA es lo mismo pero eso está muy vinculado con este pacto de silencio que ellos nunca van a reconocer ni asumir nada de lo que hicieron yo tengo el poder yo tengo el micrófono Lisette ¿dónde está? Aya quería partir por felicitar también por la película no solo porque me gustó el resultado sino también porque encuentro muy valiente que la hayas hecho como que estoy de acuerdo en que tenías una responsabilidad y como que seguiste ese llamado en el fondo porque me parece todavía increíble pensar que fuiste socializada a una familia pinachetista y lograste este resultado como que no me hubiera podido imaginar que podía empatizar con una persona que hubiera sido socializada así antes de ver la película y quería había pensado también preguntarte cuándo le dejaste de querer a tu tía porque por lo mismo si uno desde siempre escuchó que hubo violaciones a los derechos humanos uno nunca piensa que es cierto si alguien te dice si está siendo inculpado por varias personas que es inocente pero esa parte ya la respondiste de todas maneras te quería preguntar si alguna vez fuiste has tenido la oportunidad o has sido capaz de decirle a tu tía que no le crees me interesaría como saber eso y luego es una pregunta más bien técnica que tiene que ver con lo que estabas hablando recién de la familia y me llamó mucho la atención que en la primera parte de la película aparecen muchas fotos y algunas caras están borradas entonces ahí ¿qué pasó? tú les preguntaste a esas personas si querían participar y no querían aparecer o sea algo ya dijiste de que era complicado hablar pero específicamente ¿cómo se tomó la decisión de que algunas caras se tapaban y otras no? bueno efectivamente yo con mi tía tuve ese enfrentamiento de que debería haber estado en la película y yo me quedé con las ganas de que hoy este material no quedó pero sí está está en una página web que es www.elpactoadriana.com en esa página como que en el fondo yo sentía que uno ve esta película y se va con la historia familiar pero yo en esos cinco años estuve con abogados psicólogos las víctimas y había mucho material que quedó fuera y me salí con la mía entonces hice esta página y en esa página el primer video se llama el primer video sobre la muerte de Manuel Contreras yo fui a grabar cuando se murió afuera del hospital y todo y ese video está en paralelo con la conversación con mi tía sobre como ya basta entonces sí existió pero ella como siempre ofendida de que yo no le crea y porque ella desde el principio hasta el fin te lo juré que nunca pero bueno eso existe y lo otro fue ah ya mira cuando uno está haciendo una película y muestra imágenes de alguien que no te va una autorización uno arriesga demandas y todas las personas que están con las caras tapadas son las que no me hablan en resumen igual yo creo que nadie me va a demandar como que no no se van lo dudo ¿no? pero no lo hice como por miedo que me demandaran como que finalmente lo terminé haciendo como por un gustito que me di fue como que dije bueno si va a haber problema por tenerle la cara aunque no me demanden bueno yo me di el gusto de tapar ciertas personas que no solamente tenemos diferencias políticas tenemos diferencias morales tenemos diferencias éticas en un sector de mi familia que no es mi familia núcleo quiero aclarar eso porque mi familia núcleo están acá están conmigo y sí nos amamos pero también está esta familia que yo le decía a mi familia oscura que son los hermanos de mi abuela que claro ellos no solamente tenemos estas diferencias que te digo yo o sea son clasistas racistas homofóbicos tienen otras características o valores que yo no comparto con ellos entonces como que sí al principio fue como pucha voy a tener que borrar cara y después fue como lo voy a hacer con gusto eso bueno ha sido una conversación sumamente interesante CAF me está mandando señales así que lamentablemente tenemos que cerrar pero con un aplauso nuevamente un gran agradecimiento por la presencia de Liz y gracias a todos ustedes por estar acá y gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes